¿Qué le pide usted al nuevo presidente de los colombianos? Pido más generación de empleo, buen servicio de la salud, servicio de la educación gratuito totalmente. Por ejemplo, yo soy constructor y me tocó pagar mis estudios en una universidad privada, pero mucha gente no tiene la misma forma de pagar los estudios de la universidad. Hay mucha gente prácticamente... lo único que está salvando a los jóvenes en estos momentos es el SENA. De resto, pues, es lo que necesitamos. Empleo, inversión más en el agro, que en arreglo de las vías, que están muy perdidas las vías también. Le voy a pedir que mejore las cosas y que se... ¿cómo es que? Para organizar. ¿Usted qué le pide, abuela? Pues que no sea embustero y sea buen presidente. Cuando se refiere a ser buen presidente, ¿a qué le quiere decir? Que cumpla con los reglamentos del pueblo, sí me entiende, lo que tiene que... el deber que tiene que hacer y todo. Sí me entiende, todo lo que él le toque que hace es que cumpla con todos los reglamentos ya. Que se apersone de la situación de la salud en Colombia, que la salud en Colombia, el servicio que se recibe es muy pésimo. Hay que reestructurar el sistema de salud colombiano. Creo que es una de las problemáticas más graves que existen actualmente. Actualmente.